No hay antecedentes en toda la historia argentina de un caso como el de Cristina Fernández de Kirchner. Son tantos y tan graves los delitos que cometió desde el poder, que acaba de recibir su quinto pedido de prisión preventiva y en los próximos días podría llegar a totalizar 14 procesamientos judiciales. Escuchó bien. También fue embargada solo por estos tres últimos procesamientos en 3.000 millones de pesos. En total, Cristina está contra las cuerdas. Tiene rodeado el rancho. De las cinco prisiones preventivas, dos fueron confirmadas por la Cámara Federal y una está firme porque hasta la Corte Suprema de Justicia la ratificó. ¿Se entiende? Un juez de primera instancia, la Cámara que la supervisa y el máximo tribunal dejaron firme la prisión preventiva. Estos tres últimos procesamientos y pedidos de prisión preventiva tienen que ver con la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita de cohecho pasivo, COIMA, y de administración fraudulenta. La primera es por la compra, escuche bien, escuche bien, con burdos sobreprecios de casi 500 barcos de gas natural licuado que costaron la friolera de 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares pagamos todos los argentinos por esos barcos de gas licuado. Los organizadores de esta asociación ilícita, cuya jefatura la ejercía Cristina, también fueron procesados y son Julio De Vido y Roberto Barata. Los dos ya están presos, pero por otras causas. La segunda y la tercera prisión preventiva que le pidieron en el día de la fecha fue castigado en los últimos dos días y tiene que ver con los subsidios millonarios al transporte de colectivos y de trenes respectivamente. Mire, a esta altura se puede decir que Cristina, menos de asesinato, está acusada de todo. Con gran cantidad de pruebas, de pruebas documentales y confesiones de gente de su extrema confianza durante años. Cristina tiene en marcha varios juicios orales donde va a tener que explicar lo inexplicable. La jefatura de la asociación ilícita para saquear al Estado en varias causas, lavado de dinero, coimas y sobornos al por mayor en obras públicas, en los corredores viales, en la causa de los cuadernos, en la tenencia ilegal de documentos históricos por el encubrimiento del atentado a la AMIA, malversación de fondos y administración fraudulenta con el dólar futuro, entre otros delitos. Se nota que la persigue el Código Penal, no la persiguen por sus ideas. Es una estafa monumental al pueblo argentino y por el enriquecimiento ilícito, colosal de ella, de su familia, de casi todos sus funcionarios, testaferros y socios. Ya lo dije varias veces, Cristina este año va a pasar más tiempo en el banquillo de los acusados que en la banca de senadora por la minoría. En ese sentido, las nuevas, las últimas declaraciones de Josécito López son demoledoras. Dijo que no se movía un peso en el gobierno si ella no autorizaba los pagos. El club de los cuatro millonarios privilegiados, a los cuales Cristina inmediatamente les pagaba, eran Lázaro Báez, Cristóbal López, Gerardo Ferreira y Juan Carlos Relatz. Con todos ellos, primero Néstor y luego Cristina, robaron verdaderas fortunas en forma conjunta. Todos tenían un mecanismo para recibir un privilegio desde la presidencia, desde Cristina, para luego devolver esas ganancias extraordinarias y sucias en forma de alquileres, de departamentos, de hoteles, muy por encima de los valores de mercado. Y ustedes ya saben, en muchos casos con habitaciones que no se utilizaban, eran varios los mecanismos para lavar ese dinero ilegal. Ahora, por algo Cristina en su momento, en una actuación descomunal, entre varias de las actuaciones que tuvo Cristina, dijo que a José López llegó a odiarlo. ¿Se acuerdan? Lo dijo mientras amagaba con largarse a llorar. Esa noche en Calafate yo quería patear todo. Yo en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te tengo que decir, lo odié. Esa utilización política del dolor apareció con toda contundencia en el video que difundió el Instituto Patria sobre la salud de Florencia en Cuba y del que nadie se hizo cargo. Mire, hasta Alberto Fernández y Juan Grabois dijeron que les pareció inconveniente. Dejaron trascender que alguien lo había editado sobre el audio que Cristina dejó. Así lo planteaba Alberto Fernández. El audio de Cristina con Florencia me pareció un poco parte de la hipocresía argentina. ¿Qué es lo que habla una madre indignada? Ese mensaje grabado, alguien lo editó, le puso música, le puso imágenes. Si vos me preguntás, me gustó las imágenes y la música, la respuesta es no. Pero no, la respuesta es no dicen quién fue. ¿Y cómo fue publicado algo sin la autorización y el ok de Cristina? Es absolutamente impensable que algo de esa envergadura haya sido editado o publicado sin que Cristina haya dado el ok. Mire, la gravedad y la profundidad del tratamiento de la enfermedad de su hija van a ser determinantes en la decisión de Cristina de participar o no de las elecciones. No falta tanto. En 90 días hay que presentar las listas de precandidatos para las PASO. Por lo pronto, ya son varios los presuntos voceros de Cristina que hasta le recomendaron que diera un paso al costado. De algo de esto va a hablar enseguida nomás Federico Andajasi. Mire, es que Cristina ya perdió a su esposo, a Néstor. Sus dos hijos están separados y no quiere perjudicar a su hija, que es la única que no tiene fueros y que podría ir preso según versiones muy fuertes que circularon por Comodoro Pi. Cristina, por supuesto, lo atribuyó, como siempre, a una persecución feroz. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. Por eso le pido a los que nos odian o que nos ven como enemigos, que por favor, que por favor se metan conmigo. Pero no con ella. No más con ella, por favor. El presidente Mauricio Macri recogió el guante y en realidad contestó lo que mucha gente pensaba, que la presidenta, la expresidenta no está bien, que fue ella la que puso a sus hijos adentro de causas porque ella fue la que tomó la decisión que integrara directorios de empresas. Ella fue la que no supo cuidar a sus hijos, dijo Mauricio Macri. Son las personas, hablando de realidad, que nega la realidad y le echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo. O sea, no somos culpables nosotros de que ella haya adquirido hoteles que no tenía, que los haya llenado con contratos con empresas que trabajaban para el Estado y que además no usaban los hoteles. O sea, ¿de quién es la culpa de eso? Esto es un disparate. Entonces tiene que hacerse cargo de las cosas que hizo. Eduardo Valdés, que es un poco el puente entre el Papa Francisco y Cristina, que fue embajadora del Vaticano, dijo textualmente, no tiene sentido que Cristina sea candidata en este clima de microlocura y odio. Ella ya cumplió con el país. Yo digo, dijo Valdés, que no se tiene que presentar. Y la doctora Elisa Carrió teme que Cristina o su hija aprovechen para pedir asilo político en Cuba. A Pablo Sirven, el periodista de La Nación, le dijo la doctora Carrió que Cristina está en Cuba veraneando con prisión preventiva firme. Es el único país del mundo donde hay una persona con prisión preventiva firme y que se le da permiso de ir a Cuba, que es un lugar de asilo político porque se le hincharon las piernas a la hija. Este es el testimonio. Cristina está en Cuba veraneando con prisión preventiva firme. Es el único país, la única nación en el mundo donde hay una persona con prisión preventiva firme que se le da permiso para ir a Cuba. Otros dirigentes muy cercanos a Cristina le bajaron un poco el precio a las declaraciones de Valdés. Dicen que en realidad vende humo, que eran inventos suyos, como eso que dijo que Florencia tenía ataques de pánico por el miedo a ser detenida. Vamos a ver quién tiene razón. Pero por ahora parece que se trata de un linfedema, que es una inflamación del sistema linfático que produce hinchazón y rigidez en brazos y piernas. Fue tanta la preocupación que tenían en el kirrarismo que Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, amenazó con que el pueblo no se iba a quedar de brazos cruzados y metían presa a Florencia. No quedó claro si amenazaba con una pueblada, con hacer tronar el escarmiento. El otro guardaespalda de la fe de Cristina y el Papa, el insólito y poco representativo Juan Grabois, hizo un verdadero papelón en tribunales y yo creo que no para de espiantarle votos a la propia Cristina. Comodoro Pi es un chiquero. Se trata de un territorio atestado de operadores donde se entrecruzan oscuras estructuras de servicios que los argentinos arrastramos desde la dictadura. Bueno, gobernaron durante 12 años. Más de 12 años gobernó Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Se ve que algo no hicieron bien, algo hicieron muy mal. La verdad que en Cuba, tanto la madre como la hija están resolviendo parte del futuro de la Argentina. La expresidenta fue recibida, se sacó una foto con Raúl Castro, el geronte revolucionario jurásico que todavía tiene el poder en la isla. Ahí la estamos viendo a Cristina, obviamente con Raúl Castro. Porque la verdad no es lo mismo para nadie que Cristina sea candidata y que vaya a disputar y a pelear con Mauricio Macri en la segunda vuelta o que ella deje a lo mejor su lugar vacante y se ha ocupado, no sé, por Daniel Scioli otra vez, por Agustín Rossi, por Felipe Solá. Tampoco se sabe cómo se puede, cómo puede repercutir eso en el peronismo no-K, con La Baña, Roberto La Baña lanzado, con Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey esperando definiciones. Es que hay rebelión en la granja del Instituto Patria. Muchos no pueden ser candidatos a nada, no pueden ni presidir el consorcio si es que Cristina se baja donde todavía no se subió. Cualquiera se le anima. Yo le conté que hasta Pablo Moyano la apuró, diciéndole que su silencio complicaba la organización de las listas en todo el país. Ya son varios los que le están reclamando a Cristina que tome la decisión lo antes posible. Están todos inquietos porque no saben cómo se van a organizar. Salvo Máximo Kirchner, cuyo único poder es el apellido que tiene y ser el hijo de mamá. Es un cruzado a favor de la candidatura de Cristina. Por algo dijo que no hay que tirar la toalla. Y juró y rejuró que Macri se va el 27 de octubre. Nadie está tan seguro que Macri se vaya y pierda la elección, pero parece que Máximo sí. El comerciante que esté pensando en cerrar, que el productor que esté por tirar la toalla no lo haga, que queda poco porque se van, porque llega el 27 de octubre y se van. Hay que aguantar un par de meses. Hay que aguantar un par de meses porque se van. La verdad que la reorganización que hizo el cristinismo para afrontar esta elección es porque nadie es más taquillero hasta ahora que Cristina para estos comicios. Es la que más intención de voto tiene. Y porque como parte de la ficción que ella lleva adelante, que es disfrazarse de corderito patagónico y decir que ahora es una Cristina buena, que hizo, empezó a reconciliarse más por verdadera intención que por necesidad, con mucha gente a la que ella insultó y humilló de distintas y de varias maneras. Mire, hay infinidad de casos, pero me gustaría repasar con usted los más conocidos. Aquellos que fueron insultados y humillados por Cristina y aquellos que miraron para otro lado, pusieron la otra mejilla y siguen trabajando para Cristina pese a la humillación. Por ejemplo, Jorge Tallana. ¿Se acuerda de lo que pasó con Jorge Tallana? Recuérdelo. Jugada que podemos hacer, si querés. Jugamos un poco más. Yo lo llamo a Tallana, si te parece. Para comprometer lo que venga a poner la trucha. ¿Se va a decir que no el peronista? No, 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 ese es un pelotudo, olvídate. Somos a la mejor candidata de todos, a Cristina Fernández de Kirchner. Pero no podemos dejarla sola, tenemos que acompañarla. Le decimos con espíritu peronista y ánimo fraterno, que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista. Le confieso que me dedico al análisis político desde el 83 con el regreso de la democracia y he conocido dirigentes, presidentes, ministros. Lo que más me llama la atención de la política, lo que más rechazo me produce de la política, que me encanta y que admiro la política partidaria y además no solamente la admiro, fomento que la gente participe porque creo que sin mejores partidos, sin mejores políticas es imposible modificar la democracia y transformarla y generar una sociedad mucho más igualitaria. Admiro eso, pero hay algo que rechazo profundamente que es, a mí en cualquier aspecto de la vida, si mi jefe me dice pelotudo, sinceramente tomo distancia y me retiro, me voy. Pero en muchísimos de estos casos Cristina los humilla y sin embargo, o por disciplina partidaria mal entendida, resignan la dignidad de la persona. ¿Cómo alguien puede decir, yo voy a pelear por la dignidad de mi pueblo? Quiero que mi pueblo tenga mayor justicia social, tenga tierra, techo, trabajo, etcétera, etcétera, pero permito que me humillen a mí. Digo, no solamente en el caso de Tayana, fíjese que hasta el movimiento Evita, súper combativo, con trabajo territorial, con Emilio Pérsico a la cabeza, también se tuvo que tragar ese sapo. Estos hijos de puta de Levita, que los recibí con toda la buena leche y son una mala entraña total, salieron a decir que ellos se van porque yo no quiero conducir y que estoy que el otro. No, no, les rompemos el orto. Hubo una reunión con Cristina, el objetivo central es ganarle a Macri y decir, es que termine esta pesadilla que estamos viviendo. Bueno, es increíble, ¿no? Estamos hablando de dirigentes con muchos años de lucha, como el caso de Emilio Pérsico, con una mirada bastante dura de la realidad, sin embargo, él también acepta eso. El propio Julio De Vido. Julio De Vido está preso. Los diputados del Frente para la Victoria aceptaron el desaforo y por eso está preso. Cristina Fernández de Kirchner no dijo una palabra de Julio De Vido, en defensa de Julio De Vido. No emitió un sonido gutural sobre Julio De Vido, sin embargo, por teléfono, también lo maltrata. Lo de De Vido también me hizo bastante las pelotas, porque talladito la boca está. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la línea que nos marca el liderazgo de Cristina, hoy más que nunca. Somos solidarios con los ataques virulentos, groseros, grotescos y malvados que está sufriendo nuestra presidenta. Bueno, lo dicho, ¿no? Cristina le dice algo, pero ellos insisten en mantener su liderazgo y en ir detrás de ella. El caso de Gustavo Méndez es extraordinario. Por segunda vez va a aparecer en esta columna, antes defendiendo a Florencia, ahora también siendo maltratada por Cristina Fernández de Kirchner, pero después haciéndole un regalito e incluso filmando un video bastante divertido. Es una porquería, señor Méndez. Nos encontramos acá con nuestra querida secretaria de Desarrollo Social, que va a ser un regalo muy especial a una persona muy especial. Adivinen a quién se lo voy a dar. A mí, a mí. Bueno, muy divertida Cristina cuando lo insultó, no estaba tan divertida. Pero le aclaro una cosa. Uno de los casos más emblemáticos de todos es el que hoy figura como presidente del Partido Justicialista, el San Juanino José Luis Gioja. Ustedes saben, estamos en horario de protección al menor, así que todos estos insultos, no hay chicos frente al televisor. Este seguramente es uno de los más graciosos y de los más groseros de todo. ¿Qué es lo que dijo Cristina del Partido Justicialista? ¿Qué le pidió que se suture a José Luis Gioja? Dale, dale, pero vos decís que los del partido los dejemos estos pelotudos hablando solo ahí en el partido, que se suturan en el orto. Aparte de mí, yo toda la vida en el partido acá nunca le dimosbora tampoco. Hay que ponerse el overol de la unidad. Y hay que militar la unidad hasta que duele la hermana. ¿Y usted cree que Cristina está en ese camino con el overol puesto? No, yo creo que sí. Sin ninguna duda es una de las principales dirigentes de la oposición. Eh, prometo no hacer ningún chiste escatológico respecto de que hay que apostar a la unidad hasta que duela con la parte del cuerpo que Cristina le dijo a Gioja que tenía que suturarse. No quiero hacer una vinculación entre ambas cosas. Pero políticamente lo importante es lo que dicen nosotros, el Partido Justicialista. Nunca le dimos ola, dice Cristina, y ahora obviamente lo necesita realmente muchísimo para la elección si es que se presenta. La última es a una de las defensoras mediáticas más importantes que ha tenido Cristina, que es la moderada, la prudente, la republicana Diana Conti. Y sin embargo, Cristina también la maltrata a Diana Conti. Escuchá, me llamaron a Diana, pero bien, sin enojarte. Porque ahí la tonta dijo, no, con estos jueces y estos fiscales Cristina puede terminar presa porque son impresionables. Decirle que se cuide de las cosas que no sea pelotudo. Bueno, todo el kirchnerismo, pretendemos que sea Cristina la candidata, es la única que puede asegurar la continuidad de las reformas que se vienen haciendo para instaurar un nuevo modelo político del país. Bueno, todos están con Cristina, no importa lo que Cristina haya dicho de ellos, pero hay alguien que no está con Cristina por ahora, al que intentan seducir, como es Sergio Massa. Incluso a través de un tuit de Guado de Pedro, uno de sus muchachos camporistas, Cristina le ofrece a Sergio Massa que vuelva al redil. Insisto, lo necesita porque no tiene fácil la carrera hacia la segunda vuelta. Tal vez Cristina se olvidó de lo que dijo en su momento sobre Sergio Massa y Margarita Stolbice, pero alguien la estaba escuchando. La Amanda Cerezo es Sergio Massa. Sí, ya no tengo dudas de eso. Sí, sí, sí. Que Sergio... Hay que invocarlo también, es hijo de puta. Bueno, ahí está el tuit, tratando de que vuelva al redil ese HDP. Y hay que invocarlo. Envocarlo, en el lenguaje de los autoritarios chavistas, es inventarle una causa judicial, tirarle con algún carpetazo de corrupción o de su vida íntima. Cristina y Néstor invocaron a varios. A Enrique Oliveira en su momento, a Francisco de Narváez, a Luis Juez. Esos fueron los más notorios. Hoy el objetivo a invocar son Carlos de Tornelli y Claudio Bonadio. Y los soldados, espías, son siempre más o menos los mismos. Rodolfo Taylade, Juan Martín Mena, el general César Milani, a pesar de que está detenido por violación a los derechos humanos durante la dictadura militar, y el comandante en jefe, Horacio Verbisky. En el caso de Alejo Ramos Padilla, las movidas no tuvieron éxito. Por lo menos el éxito que ellos esperaban. Todavía están dando la batalla, pero mostraron demasiado leilacha. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace, y nosotros también, y todavía no tenemos respuesta, con este panorama. ¿Usted cree que se va a presentar, Cristina? ¿Se va a meter de lleno en la campaña electoral? Ella tiene que pensar de qué manera tiene menos posibilidades de ir presas. Hay varias alternativas. Por ejemplo, ella se presenta y gana. Si gana la elección Cristina, listo, no va a ir presa. Vamos a ir presos nosotros. Ahora, si se presenta y pierde la elección, yo creo que todas las causas se van a acelerar. Rápidamente, al perder poder político, los jueces se van a sentir empoderados, envalentonados, y van a avanzar a tambor batiente. Pero, ¿qué pasa si el que gana es otro peronista, no es Macri? No sé, Massa, Urtubey, La Habana, es otro peronista el que gana. ¿Qué ocurriría en ese caso? Porque hay muchos peronistas, hay que certificarlo, pero que están detrás organizando lo que llaman un operativo impunidad y libertad para todos los presos. Una suerte de autoamnistía, como hicieron los militares, y como Italo Luder estaba dispuesto en su momento a ratificar en 1983. Pero el gran inconveniente que tiene Cristina es que nadie es confiable. Si Macri llega a ser reelegido, bueno, va a seguir la cosa como hasta ahora. El gobierno entregará a la justicia toda la información disponible que le pidan, sin tener ningún tipo de injerencia, porque la verdad el gobierno no tiene injerencia en la justicia, se entera de las cosas por los diarios. Y por lo tanto, si eso pasa, Cristina podría terminar en Entre Rejas. Les recuerdo cómo empecé esta humilde columna. Cristina tiene cinco pedidos de prisión preventiva, uno ratificado por la Cámara y por la Corte Suprema de Justicia. Cristina no está presa en estos momentos solo por Miguel Ángel Pichetto y por los senadores del Partido Justicialista, que no quieren quitarle los fueros parlamentarios y han convertido al Senado de la Nación en un verdadero aguantadero. Ahora, si gana un peronista, ¿qué pasa si gana un peronista? Bueno, también se complica, porque todos los peronistas están en su ADN en la búsqueda del poder. Lo primero que hacen es liquidar el liderazgo anterior. Lo hizo Eduardo Dualde con Carlos Menem, lo hizo Néstor y Cristina, lo hicieron y lo borraron del mapa a Eduardo Dualde. Otro peronista que llegue al poder, si no es Macri y no es Cristina, va a tener que convertirse en el nuevo conductor, en el nuevo macho alfa del peronismo y para eso le tienen que soltar la mano a Cristina. Mire, el viernes Cristina tiene que volver de Cuba. En Ezeiza lo va a estar esperando una novedad. El juez Claudio Bonadio le va a dar 72 horas de plazo para que vaya a Comodoro Pi y se notifique de todas estas malas nuevas que yo le estoy anticipando. Como puede verse, no es tan fácil la decisión para la abogada exitosa que nunca ganó un juicio y lo perdió varias veces al juicio. La presidencia o la cárcel es una dicotomía demasiado peligrosa, demasiado extrema para cualquiera, incluso para la reina Cristina. Le doy mi palabra. La presidencia o la cárcel